Y de nueva cuenta presentándoles una parte más de lo que es la octava generación de Cerca de Ti y se encuentra conmigo Sol, Sol Modista, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Franco, un gustazo volver a estar aquí contigo No hombre, pues más gusto para nosotros porque siempre nos traes, aparte de muchachas muy guapas Unos vestidazos que tú te encargas de diseñar, por cierto Así es, confección totalmente por medio Confección lagunera mexicana de importación y de exportación prácticamente Claro que sí, por supuesto Oye, ¿y qué nos traes el día de hoy, por cierto? Mira, hoy les traigo un vestido súper especial, es un vestido en dos piezas La modelo pues nos luce aquí un vestido en color verde Son dos piezas y son unas lentejuelas en la parte de arriba Pues que hace lucir más el vestido y hace que la chica pues esté como más alta Como que ese modelo hace que se vea más alta la parte de la espalda Entonces la transparencia es en la espalda Las faldas largas son muy amplias y son muy cómodas Entonces también aquí les presento una falda en verde y muy amplia, muy cómoda Es vestido como de noche, ¿no? Es un vestido de noche ¿Cómo? ¿Para qué tipo de evento? Bueno, esto lo podemos llevar a una graduación, a una fiesta de 15 años A donde seas invitada, pero que el evento sea de noche ¿Qué zapatos recomiendas para este tipo de vestido? Bueno, los tacones sí, esto es su gusto, pero el tacón como no se ve Entonces tiene que ser un tacón muy cómodo Ok, ah, pues bueno, aprovechando porque muchas chicas pues de repente Como que el tacón de aguja como que no les va del todo O sea, se pueden usar un taconcito a lo mejor más bajo, más grueso Y pues con este lo pueden lucir perfectamente Sí, es un tacón más cómodo para este vestido, sí se los recomiendo Porque luego las faldas amplias nos invitan como para el baile, algo así Ya, ok Oye, y este vestido, bueno, ahorita que empiezan así tiempos medio locos Pues bueno, lo puedes acompañar con algo encima por si hace fresco O para llegar apenas al baile, a la fiesta Y pues ya después te lo quitas para lucir el vestidazo, ¿no? Sí, claro que sí, se supone que hay que lucir el vestido Entonces esta es una buena opción para todas las chicas que necesiten este vestido Perfecto, muy bien, muchísimas gracias También les traigo otro vestido que es un corte sirena Entonces el corte sirena siempre va a estar de moda, en tendencia Los colores también La chica, pues mira, yo les presento a esta chica Con un escote súper especial en la espalda Son unos cruzados que nos ayudan a ajustar el vestido Esto yo se los recomiendo porque hay veces que estamos como muy incómodas Que el vestido se nos baja, que eso, entonces con este no van a tener un problema Va a ser el vestido que ustedes elijan Con estos escotes está muy bien Podemos, acuérdate Franco, que podemos hacer cambios como lo deseen la gente Entonces yo les traigo esta presentación de este vestido Trae una cauda corta, pero es muy elegante Entonces aquí pues los colores están súper La cauda está precisamente para lucir antes de que te lo pise Definitivamente, esta cauda no es lo suficientemente laga como para que te lo estén pisando Que ya ves que es muy incómodo de pronto Y los cintos, las cordeles que tiene la parte de atrás Hacen que te ajuste el vestido de tu figura Hace que la luzca Y además quien tiene una espalda bonita, pues ahí está perfecto Claro que sí, yo se los recomiendo también bastante Bien, nuestros dos modelos van a poder pasar nuevamente Pues para que nos sigamos viendo lo que el día de hoy Sol Modista nos trae muestra ¿Dónde te encuentras por cierto? Recuerden que estoy en Facebook, Sol Modista También tenemos una página y les vamos a agradecer mucho que nos den sus likes También Sol Modista Y me encuentran en el teléfono 8713-2521-58 Sol, y ambos vestidos así como los veo Son para llevar precisamente a grabación, a fiesta, de noche, a coquetel Sí, claro que sí, pero también recuerden que tenemos variedad de vestidos O sea, para todos los gustos Quinceañeras, novias, damas En equipo que vienen a buscar seis vestidos iguales Entonces acuérdense que también tenemos esa confección Todo es totalmente a mano Bordados a mano Y pues, como dice Franco De la laguna Qué importante Porque bueno, también de aquí depende mucho De que la persona se sienta a gusto con la ropa que trae Sobre todo en el caso de quince años y novias Se tienen que sentir a gusto Y que les queda como un zapato, ¿no? Al calce Así perfecto Que ellas se sientan seguras Se sientan hermosas Y se vean precisamente como están Bellísimas Porque la mujer, pues bueno, es bellísima Y pues bueno, con una prenda de Sol Modista mucho más Sí, te agradezco mucho, Franco Pues recuerden, los esperamos Estamos a sus órdenes Y Sol estará con nosotros aquí en Cerca de Ti Con todos ustedes hasta sus hogares Para estarles hablando de esto De moda, de confección De todo esto que les puede servir Pues no solamente a las mujeres A los hombres también nos fascina Porque bueno, las mujeres lucen bellísimas Y vuelvo a repetir A ver, para eso estamos nosotros para verlo Ahí el productor Aquiles Pámanes ya se apuntó Para todo ello Nosotros nos vamos a corte promocional de estación Regresamos en un instante Hola, ¿qué tal? A toda la gente de Cerca de Ti Soy Gabriel Soto Y quiero desearles muy, muy felices Ocho años Que sean muchos años más Bendiciones Alfredo Olivas Qué difícil es la vida Marco Flores y la Jerez Al por de la vida Leiré tarde o temprano Todos se ponen Y Lenin Ramírez Sábado 29 de septiembre Feria Torreón 2018 Preventa limitada 220 En Boletea.com Subtítulos en el canal